como dormiste bien amigo bien por suerte pues sabes que anoche me estaba por ir a acostar y cuando abro la cama me entró un frío bestial pero bestial amigo bestial tú fue tan bestia el frío que tuve que tuve que ir a prender el calefactor calentarme primero y acostarme tapado con la ropa puesta amigo con la misma ropa puesta chavón o sea estaba con el jogging estaba con la campera un lato morcito boludo no me di cuenta del frío que hacía porque yo estaba en mi habitación encerrado y acá hace mucho calor en esta habitación donde estoy pero fui a la otra habitación y fue como tuve que ir a calentarme primero boludo porque te juro que no no me podía dormir amigos del frío que me hacían estaba matando me hacía mierda de la chance y me gusta recomendar el que hay más que el casa quizá el graves no estaría mal recomendarlo podemos ponerlo como una opción acá a la bauti que prefiero el frío del calor prefiero el frío para laburar y el calor para relajar si estoy por ejemplo de vacaciones y estoy en la nieve no la paso también como si estoy de vacaciones y estoy por ejemplo en una playa en el caribe pasando la bombix en donde eso sea yo prefiero siempre la playa y el caribe antes que la montaña o la nieve me gusta la nieve pero no sé tipo no tanto como para que me vacaciones papi o la salla para esmeralda si es que la prenda sí hola rama cómo estás buenas tardes estoy mal tu rey cómo estás tu día yo bien recién empezando me levanté tarde pero bueno ya me puse a trabajar a ver en bronce para la midlane y no me molesta la idea de darte un veigar o una lux yo calculo que estará bien ahí después vamos puede ser un vergar puede ser un fizz quizá fizz es medio complicado la vex no me jode hace como tres meses que no sigo nada del dol pero saber que vas a volver a este mes mundial con los pibes la red sube para volver al tema me alegro me alegro que vuelvas es el mismísimo nick schiaretti amigo qué culpa tengo yo que mi gobernador sea un gaga que deliria que la gente lo va a votar más allá de córdoba man por qué me tengo que comer yo al descanso por lo que hace el gobernador de mi provincia man qué culpa tengo yo mano sea que hice yo mal hice yo man pero yo no hice nada yo estaba en mi casa estando tranquilo me regalé por nacer en córdoba amigo córdoba es una garcha amigo no es dubai está lejos de serlo acá te cagan a tiros te matan por un par de zapatillas es un desastre está lleno de gente que vive en la calle está lleno de lugares sin arreglar las cloacas se rebalsan de caca tenemos emergencia hídrica todos los veranos es un desastre acá el calor que hace 65 grados a la sombra con humedad córdoba tiene cosas lindas man pero no es una utopía está lejos de ser muy viejos ya que estoy haciendo frosty estoy recomendando personajes según tu elo y tu línea porque soy un tipazo recomendame a mí a vos te recomiendo que aprendas a castear frosty nada le tiraba la mano esmeralda era frosty que era la aposta si supieras jugar a de carry sabría jugar kaiser pero como no sabes jugar a de carry todo el día estás jugando vain y decís que es culpa del champion pero si realmente quisiera subir jugarías kaiser soltarías vain y jugarías lo que es meta pero sos un forro y no aprendes sí sí te vi frosty te vi te rompieron el ano pero porque vain es muy de ley también o no sirve no te ves para los streams de worlds bien yo creo que ya vengo entrenado el horario anoche me acosté a las 4 pero siento que no sé qué vas a hacer vos frosty pero yo siento que va a ser mejor dormirme a las 8 de la noche yo creo que me voy a dormir temprano pero si yo creo que me voy a dormir a las 8 de la noche me levanto a las 3 y media y me tomo un café y me pongo laburar tenemos que estar amigos no podemos faltar yo lo dije en el grupo ya no me sirve que un día venga ni un día no vos faltas fix falta a poca falta cero tolerancia amigo estamos en el mundial tenemos la oportunidad de nuestras vidas hay una fila de espera de gente para entrar a castear no no yo sé que el mono me va a faltar un amigo yo sé que vos sos fiel chavo hola nikito recién llegué estar acá en el de tier list no lo sé todavía no llegué ahí vamos a ver probablemente sí de hecho me lo voy a anotar negro porque ya que me lo decís alistar rakan y cuál era el otro que decía el pibes hook que era top 3 alistar rakan y había uno más cuál era el último era nauti el que decía el pibes hook creo que era nauti no había hecho un top 3 y creo que era ese no me acuerdo o era rel era rel puede ser no me suena a rel más que nauti me suena esos tres que opinó de serafín que ahora no se usa tanto pero tampoco es inútil a ver en platino que puedo recomendar quiero dejarme kaisa para los otros no es real no es una buena recomendación no va a pegar una verga y salta tampoco está tan mal tristana tampoco está tan mal allá fue no me complico no la idea recomendar champions que a la gente le sirva en ese elo cuando sale el 3 y 19 ya salió ya está en vivo hasta la idea bueno a ver si está bien cuando llegue la caixa o sala top uno me haces un vídeo sí ahora chau me pasa en perfil oye nick soy la caixa número uno de latinoamérica sur soy diamante 3 y tengo 49 por ciento de win rate no me quieres hacer un vídeo qué chav decís que se va a jugar más en el mundial kaisa kaisa o lisin es muy posible que hagamos lisin top muy posible hagamos lisin topame crees que deba apostar mis ahorros a que te uno se lleva los mundiales tiene no 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 ya hice el pique si se puede subir con sac se puede subir con cualquier cosa diamante con cualquier cosa solamente tenés que saber usarlo después de diamante ahí la cosa se pone difícil te voy a decir un comentario de pito chico que te va a escuchar te va a gustar escuchar no es como perdón no es que jugar es como jugar no es la varita es el mago el champion no importa lo que importa es cómo usas el champion si le sacas el 100% a tu champion le sacas el 100% qué difícil elegir a de carris una de carri per esmeralda que estoy haciendo recomendando cosas para la gente me gusta samira es real está bien el tema pondría acá así así la serie no me aparece ningún ranking de nada es que ya está puesta la que línea acá estoy recomendando a un personaje por cada posición y por cada liga del juego son diez ligas son cinco posiciones es decir son 50 personajes que tengo que recomendar todos distintos mi recomendación va en base al al poder digamos de la capacidad que tiene una persona que no es tan buena jugando el juego o que si es buena jugando el juego que tanto le puede sacar el personaje entonces por ejemplo luke se la recomienda un bronce y se la recomienda un platino yo creo que es sencillo de entender no o no ya les hago una pregunta que dirían puede ser cualquier cosa que dirían que es lo mejor de estar vivo yo creo que lo mejor de estar vivo es comer lisandra se puede jugar amigo jugada tranqui sexo y comida amar amar es lo más lindo de estar vivo y puede ser fumar pito el placer ver jugar a faker eso sí es algo linda para estar vivo que onda el set está por ahí o sabes que no lo veo hace varios días hace ya hace mucho no vuelve a la obra estábamos trabajando en construir un nuevo estadio para demacia para que jueguen los lakers demasianos si las estaba preguntando por él pero no lo encontramos amigos se perdió en la obra el chabones es muy bueno rompiendo paredes tipo como albañil pero el loco no se sabe bien se salió a tomarse unos vinos con asus y no todavía no vuelve desde el martes pasado amigos estamos todos re preocupados es muy troll sin la dc no para nada si tenés un support como león al lado mamita las cosas que pueden pasar en la botlane no 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 es troll nada es troll si vos sabés jugar lo que haces sabes lo que haces no pasa nada amigo dale dale para adelante papá vos tenés fe en el sistema tenés fe en que no te van a trolear y cuando te troleen enojate y enojate mucho y rompe todo amigo sabes que lo más triste que yo he roto muchas cosas jugando este juego man tipo me he enojado tanto al punto de que rompí dos teclados rompió un celular rompí un cenicero me arrepiento tanto auriculares me arrepiento tanto haber roto esas cosas porque hoy hoy no rompo nada o intento no hacerlo porque siento que ya estoy muy grande como para estar haciendo eso de pendejo estúpido entonces como que digo está bien me rescato un toque todavía me rescato hago la rescatación pero sed si está en master no no entendí sed si está en master no a ver lo que pretendo hacer con esto es recomendar personajes según la liga en la que estés no quiere decir que debería jugar ese personaje en ese elo es simplemente una recomendación amistosa ayudando a la gente de gratis sin cobrar nada a cambio sin pedir nada a cambio gasto los minutos valiosos de mi vida y de mi tiempo para que vos sepas que jugar en este juego de mierda decime gracias no hace falta que me digan gracias gracias a ustedes que te pareció la sesión de milo todavía no la escuché a ella no la escuché porque ando muy muy a mil con todo y siento como que no puedo estar pendiente de todo amigo se me hace imposible entonces hay cosas que directamente no le doy bola o que no le no le concentro mi atención me entendés si vi que sacó varios temas de loco como que visa no podía elegir no se podía decidir de qué tema alargar entonces largo varios eso me pareció espectacular pero todavía no los escuché porque bueno no he tenido el tiempo he estado en otra exterior banda de mambos estás preparando todo para words no no estoy haciendo un día me estoy haciendo el típico tier list que yo recomiendo personajes a la gente para que puedan ganar más sus partidas en el parche vigente entonces me pongo investigo aprendo veo reviso juego y más o menos identifico qué es lo que le correspondería a cada ser humano dependiendo del hilo y la posición en la que juegue jugar uno u otro personaje no te detengas acá recomiendas ya conoce está dudoso de eso ya con graves a ver el gris igual el gris tampoco está tan fuerte bueno ya fue no me importa total van a tralear lo mismo da lo mismo lo que recomiendo estoy comiendo el viaje al pedo a ver si está bien master high yellow yo considero que sí pero si no te parece high yellow hermano bueno decime y lo resolvemos cualquier cosa nos podemos cagar bien a piñas el problema te queda bien te veo el viernes a la c de la tarde en el planetario en zona palermo buenos aires espero para recontra cagarte pisando la cabeza no faltes estás cordialmente invitado a partir del lunes no puedo el lunes amigo tengo justo que romperle el marote a otro pelotudo como podemos el martes te sirve el martes nos vemos ahí te rompo la cara trinda se va a quedar ahí es culpa tuya en alpin trinda no va lo van a usar solamente los hierros esto es culpa tuya david si no hubieras dicho nada 30 seguiría en esmeralda te quejaste ahí está en hierro y ahí se va a quedar porque es para gente hierro sólo saben hacer clic derecho voy a hacer el piquen después ya lo hice está en mi canal 2 anda míralo canal 2 como para que no si no no termino más amigos esto está bien esto está bien no me gusta esto no me gusta de esto bueno este sí puede ser me gustaría meter a este este no entra en ningún lado no entra no hace mucho no se juega y ya no tiene o sea si rinde pero nada no me gusta no me gusta saco ahí lo voy a sacar no me cabe este este es mi recomendación voy a poner a irse acá y el casix puede ir a estar cartus casi en oro vos sos un hijo de puta amigo cartus casi para en falta del último jungla el último jungla what the fuck el tema podría poner en nila no la pones en oro yo estoy partiendo madres así cuántas partidas venís ganando de las últimas 50 que jugaste con nila cuántas ganaste o ganaste tres partidas y ya pensaste que está buena no te hace relojado 62 por ciento pero estás en gol amigo serre el orto la concha tuya broma broma amigo broma para qué estoy eligiendo el último y qué pones en bronce man amumu para que no hagan una mierda por lo menos brillar es fuerte por lo menos el bronce aparte brillar es antes digo que es súper fácil pero por lo menos se maneja me entiendes querés que en bronce jueguen saco o me está diciendo que en bronce jueguen saco uno de los personajes más difíciles del juego lo querés mandar a bronce vos sos un hijo de puta mano por lo tenés que pedir en platino si a ver a ver está bien está bien no pongo abrear en bronce y que vas a poner que vas a poner a mumu que vas a poner warwick porque el chaboncito este que es otp warwick que va a poner fidel donde se da lo mismo da lo mismo lo que recomiendes ahí a la gente no le da no tienen dos dedos de frente amigo no hay chance da igual no pongo nada listo no pongo nada sabes no pongo nada no pongo nada sabes que no sabes que no no pongo nada y sabes que se cancela el día listo mucha la pica se quiere medir el pito conmigo listo no lo hago nunca ahora te voy a poner la pica se quiere medir el pito conmigo listo no lo hago nunca lo hago ya no me me he хочется a poner la pica se quiere medir el pito conmigo listo no lo hago en mi